Bueno, esto es parte de una visita nacional, el Consejo de Cultura Nacional preside por la persona de Oro Quiñones y el Secretario General de Defensa, el doctor Manuel Jiménez. Venimos regresando desde Tacna. Estamos haciendo un recorrido de Tacna-Piura para defender la plataforma de lucha que reivindica condiciones de trabajo dignas para los médicos. Solicitamos que los médicos enfermos, sus huérfanos, sus esposas, sus sobrevivientes no queden en el abandono. Tenemos colegas mayores que están esperando hace más de un año que se les reconozca el derecho a la CPS, el cual fuera aprobado por insistencia en el Congreso el año pasado. El mismo presidente de la República autorizó el pago de un bono, el cual no se ha cumplido en su totalidad en el Salud. Algunos han cobrado, la gran mayoría ha tenido la expectativa y ha sido burlado en el pago de este bono. Pero los médicos nos vemos en la necesidad de parar el 29 y 30 de septiembre. El 29 y 30 de septiembre los médicos de seguridad social con todos los químicos de información que no van a parar, van a parar. Las computadoras se van a apagar, los consultorios no van a atender, no van a las cirugías electivas, solo la atención de emergencia, solo atención de emergencia. Todos los programados quedarán postergados. La población tiene que entender que nosotros también tenemos necesidades, somos padres de familia, tenemos compromiso con nuestros padres y así queremos que también seamos respetados. ¿Cuántos médicos van a parar a nivel nacional? 10.000 médicos vamos a parar a nivel nacional. Dígame, ¿y esto no contradice con las medidas de salud que hay en estos momentos con la pandemia de la COVID-19? No, de ninguna manera. Nuestro derecho es un derecho universal a la medida de fuerza. Nosotros vamos a dejar en buen recaudo los pacientes que están en riesgo, pero también en riesgo está nuestra calidad de vida, en riesgo está nuestra calidad de trabajo. Y nosotros hemos sido bastante pacientes durante muchos años y ahora agudizamos nuestra pandemia donde ni el Estado se da cuenta que el recurso más valioso en esta cadena de servicios es ese recurso humano, al cual no le da respeto, no le da apoyo, no le da el trato que se merece.